Vamos a ir al tema Nazarena Vélez porque se suspendió una función de la obra que hace con... Claribel Vélez. Éramos tan amigas. Éramos tan amigas, en el TIR. Así que, señor director, por favor. Viernes por la noche estamos aquí en TIR, en el Teatro Nimi Marsal. Esperando a Nazarena Vélez. En su obra éramos tan amigas. Miran, toda la gente que está ahí, en la boletería le están devolviendo la plata y dicen que Nazarena no se presenta porque está mal anímicamente. ¿Viniste a ver a Nazarena acá a Tigre? ¿Qué pasó? Y sí, bueno, dijeron que se suspendió, que se descompuso. Vine corriendo de capital para verla y bueno. ¿Qué te dijeron? ¿Qué tenía? ¿Cómo fue? Eh, que llamó la ambulancia porque se había descompuesto. Ahora vamos a retirar el dinero porque nos dijeron que estaba mal anímicamente, así que, bueno. ¿Se suspendió la función? Que se suspendió la función. Una lástima. Sí, obviamente, porque yo vengo de Escobar. Claro. Así que, bueno, no nos dijeron nada, así que ya está. Se suspendió la función porque estaba descompuesta, creo que dijeron, y me devolvieron el dinero. No se sabe cuándo va a volver a... ¿No te dijeron por qué se sentía mal? No, no, no me dijeron. No se volvieron el dinero, no nos dijeron por qué, pero bueno. Estoy enojadísima. La verdad que estoy re enojada. Me parece una falta de respeto a la gente, porque cualquiera se puede enfermar, pero a las cinco de la tarde vos sabés si te sentís bien o mal, no a las nueve de la noche. Pero bueno, después cuando no tienen gente salen a llorar a la televisión. Vinimos a ver la función y nos dijeron que se suspendía porque Nazarena y Avenez habían avisado de la producción que no se sentía bien. Uno sabe que cuando venís a ver a artistas que no están bien, puede pasar esto. Una desilusión, la verdad, haber organizado una salida de Amigas para ver una obra de teatro basada en Amigas, así que... O sea, ¿qué pasa? Exacto. Muy seguido, lamentablemente. ¡Ah, bueno! ¡Ya tengo reemplazada! ¡La pareneta! Se pueden tomar un fin de semana cuando quieran, chicas, les mando besos divinos. ¡Qué lejos de la vida! Pero bueno, en algún punto es cierto esto es lo que dice la mujer. ¿Qué dijo? Repetidlo. Bueno, ella dice que cuando vas a ver a un artista que por ahí está mal de salud, bueno, corres el riesgo de que se suspenda la función. ¿Y qué pasa? Cuando algún artista le pasó a Carmen, le pasó a Carmen cuando dijeron que estaba con los ataques de pánico, que perdió algunos trabajos. Bueno, cuando algún artista por ahí empieza con un problemita de salud, la gente dice... Pero venía haciendo miedo a la hora. Voy, no voy, ¿qué hago? Por ahí la entrada no podés decir eso. Pero te toparon. Porque una vez, a ver, porque si se suspende una función, no podés decir, bueno, cuando hay gente que viene mal... No, no, perdón. Por algo lo dice la tía, tampoco me la sentí de pobre mujer. Chicos, en el verano no pasó también que suspendieron la obra con Carmen. Que las leonas. Exactamente. O sea, que es la primera vez que le pasa a Nazarena a suspendir una obra. Uno se puede sentir mal. Se puede sentir mal. O podés no llenar. Pero fíjate en qué momento, en el momento en el que Barbie está por volver al bailando, está recuperando su trabajo, ahora es el peor momento en cuanto al anímico de Nazarena. Claro. Que justamente es eso, no es un problema supuestamente físico, sino psicológico, anímico. Está mal anímicamente, pero no se puede poner arriba de un nacional. El problema técnico, por ahí no se venden entradas también. Estoy contento, estoy contento. Me están presionando.